¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Carcass, un juego indie de terror que no tengo ni idea de qué va, ¿no? Supuestamente es corto y lo único que me muestran es unas maravillosísimas costillas en el menú Hemos tomado la vida del soil No me acuerdo qué era el soil, la verdad Los insectos lo han reclamado A ver, supuestamente creo que le digo que era un juego, eh, ambientado en... ¿La tierra muerta? La tierra Una Carcass ¿Carcass qué es? ¿Qué es Carcass? A ver si Diego sabe que era tan importante para... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿Qué es Carcass realmente? O sea ¿Cuál es el...? A lo mejor sería importante haberlo sabido, la verdad O sea, lo he buscado Pero me sale simplemente cuerpo, pero es que creo que cuerpo no se hace sin más Un poco rar, ¿bueno no? ¿Qué está pasando? A ver, señores, con metralletas Míralos, ahí están, todos basados Eh, te hemos traído nuestro tributo Eh, esperamos que lo se quede Es que va muy rápido, lo acepte El tributo es de pura sangre La más pura De los desechos Eh, entonces así será Escuchad la voz de... Las palabras de Chili La tierra habla La gente da Eh, el mundo de Chitín O sea, son insectos, de verdad Tenemos un regalo de carne Eh, los insectos y Chitín aceptan tu regalo Ok ¿Cuál es tu intención con este tributo? Eh, para hacer a New un arma ¿Cómo un arma? ¿Qué? Y castearla a través del hatch La bruja Forgejará Tu arma Vuestra arma Vale Por ahora estoy viendo muchas fumaditas así de porros ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Es una super cucaracha! ¡Es más grande que las del Fallout! Ahora va a haber... Vamos a sacrificar Despertate, pequeño cordero ¡Oh no! ¡Yo soy el sacrificio! Siempre puedo marcarme un culto of the lamp Y seré el sacrificio que se revela, ¿no? Y que parte cosas con espadas Eh... ¡Iuuu! ¡Estás todo lleno de basura! Paga la tele, ¿no? ¿Qué es eso? No Paga la tele, ni que sea, ¿no? Marrano Dios mío, por favor ¡Qué asco! A ver, ¿qué me cuentas? Ah, no, tú no Claro, tú no Tú no cuentas nada Vale Esto está... A ver Vendría... No vendría de mal, ¿no? Un poquitito de higiene, ¿sabes? Un poquitito... Vitalito de los higienes, ¿sabes? No vendría mal, ¿no crees? Anda, mira ¿Eres tú el sacrificio? ¡Oh! Entonces yo ya no soy el sacrificio De superre puta madre, hermano De superreputísima madre Al que se van a crujir este caballero Vamos a así ponerlo así, un poquitito así Sí, 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 perfecto Eh, puedo preguntar La cabra Buenísimo ¿Esto qué es? No tengo ni idea, pero no sé A lo mejor quieren que vaya para acá Venga ¡Eh, tú! Eh, ¿te has despertado, pequeño cordero? Sí Es tiempo de que volvamos a trabajar Vale Tenemos un nuevo especímen en el laboratorio Este tiempo vamos a estar creando Algo especial Toma los cuerpos del... Disposer, ¿no? Y ponlos el... Y ponlos allí para la cirugía O digamos de llamarlo... La... Ay, la zona... El comedor, ¿verdad? Recuerda traer solo los órganos Eso expandirá tu mente Así podrás cazar a los insectos no vistos Toma su esencia y llénalo y... Y llena tu jeringuilla Entonces, alimenta al especímen Recuerda el resto, pequeño cordero Espérate que, espérate que Acordarme todo eso de verdad Me jodieron, ¿eh? A ver, la verdad que las condiciones laborales No son muy buenas, ¿eh? Míralo como está ahí tuveando la... La gotería ¿Qué eres? No pareces un... Un insecto, ¿no? No pareces simplemente una persona Abnormalmente grande, ¿sabes? A ver Uh, aquí hay mucha cosa, ¿eh? Disposer Ah, mira Justo aquí es donde... Donde... De donde está la... A ver Ahí está el disposer Justo aquí es donde me han hecho Que traiga la... De que pille el cuerpo Venga, me llevo mi cuerpo ¿A quién esto qué es? Ojo, esto es lore profundo Ahí estaban los humanos y los siervos Ahí pim pam Los comienzos del tiempo Eh, esto ya es un poco fumadita Ya no entiendo lo que está pasando aquí Hay insectos Cosas con pistol Una especie de, no sé De super dios Eh, muerte y destrucción Y los bichos tomaron el control Uh, voy a escapar por ahí o algo Soy una persona que está siendo Altamente obligada a esto Señor, ya tengo el cuerpo, ¿vale? Solo para informarle Venga, venganos Eh, será la... ¿Será aquí? Sí, es aquí donde quieren que lo pongamos Vale No se ha movido, ¿verdad? Creo que no A ver, empezar el procedimiento Clip para remover esto A ver, notas Sigue los pasos para extraer... Hostia, que hay que hacerlo bien Hay que hacerlo perfecto de verdad, ¿eh? Sigue los pasos para extraer Las partes perfectas Eh, pon el cuerpo ahí Ya lo hemos puesto Quita de las capas Pon el... Eh, pon lo... Abdomen Consume... Consume los órganos Solo necesitamos el corazón Los pulmones Los intestinos O el estómago Debes determinar que órganos Están en mejores condiciones Para comer Perfecto Bien Y, ok Servirá Eh, no comemos carne mala Una vez esté listo Eh, deshazte del cuerpo Bien Pum Clip para abrir el... El pecho Mola Ahora, intestino Condiciones Perfectas Vamos a consumirlo Vamos a consumirlo ¡Oh, qué rico! Dios mío, qué rico Liber, condiciones Espérate, liber Eh... Necesitamos corazón Pulmones, intestinos O estómago El liber es el hígado El hígado El hígado Me la suda Eh, pulmones Condiciones malas Pues no me apetece Es que liber es el hígado No quiero el hígado ¿No? O sea ¿Para qué quiero el hígado? Pero, ¿cómo? O sea We require only the heart Loops, intestinos Our stomach O sea Ha dicho stomach Eh... Consume órganos Ha dicho stomach No ha dicho nada de hígado ¿Vale? Una vez termines No hay nada más No puedo ¿Puedo girar el cuerpo? Bueno, no sé por qué Querría girar el cuerpo Esto está pocho ¡Oh, el corazón! ¡Oh! Está pocho el corazón Con decirle malas Malas Good Fuera Ya no hay más cuerpo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vale! No ha dejado ya Bueno, me he quedado Me he quedado con hambre ¿Sabes? Voy a pedirme otro Otro bocadito ¿Vale? Otro bocadito Otro bocadito Dame otro ¿Vale? Otro Bien ¿Cuántos? ¿Cuántos pedazos tienes que comer? Vea, hasta que me quede lleno O sea, hasta que me quede lleno ¿Sabes, tío? Hasta que me quede lleno ¿Sabes? Mira Este es otro almuerzo que me voy a comer ¿Vale? A tu salud Vamos a comer A ver, venga Empezamos el procedimiento Va Me llevemos el pecho A ver Intestinos Malos Liber Perfecto Vale, yo creo que el hígado Sí que había que comerlo O sea, pero es que aquí poniste Estómago El estómago y el hígado Os advierto De que no es lo mismo ¿Sabes? Así que, ¿qué querés que te haya pulmones? Esto es tan joya Está joyísima No me como el hígado Por culo Vale Ya está Venga Pues me tenía que haber comido el hígado entonces Antes A ver, yo qué sé Me pones Estómago Y luego me dices Y me pones ahí luego El hígado Es como A ver Uno sirve Para, para Ya sabes Para Para filtrar el alcohol Y el otro para digerir comida El otro es para filtrar El otro es para digerir Nada que ver Hostia, puedo Puedo empezar a hacer esto sin tocar el ordenador Basadísimo A ver Eh, no me gusta Pucho Muy bueno Esos pulmones Un corazón de sencillo Ah, pues nada Tengo Es un Es un simulador de comer Eh, eh Vale, eso ha sido la tele Oye Cuánto Yo, yo la verdad A ver Yo solo con los intestinos Tened en cuenta, ¿vale? Que los intestinos son Muy largos, ¿eh? O sea, los intestinos están así Chafaditos, ¿no? Pero si los estiras Son muchos intestinos, ¿vale? Son muchos espaguetis Yo me hubiese quedado sin hambre Solo con los intestinos Pero el tío este Tiene hueco para los pulmones El corazón El hígado Los intestinos Pero de siete personas, ¿eh? O sea, cuidado Pocho Delicioso Esto está bien Esto está bien Vale Los perfectos me estoy dando cuenta De que los que están en perfectas Pensaba que había desaparecido Los que están en perfectas condiciones Exquisitos, ¿eh? Me dan mucho Mucho cerebro O sea, no me llenan el estómago Me llenan el cerebro Comer me llena el cerebro Somos Somos unos seres muy extraños A ver, venga, va Esto está bien Ha reconectado 0 de 12 ¿Para qué? ¡Ay! Su perra madre ¡Ah! Y ahora que estoy en modo sexo Puedo ver los bichos invisibles Vale, me llevo este Me llevo este ¿Este juego será el creador De algún juego que haya jugado yo? Uy, tío A ver, voy a comprobarlo En un momento, un momentito Claro, por curiosidad A ver Eh... No me suena ninguno de sus juegos Así que no No hemos jugado ningún juego De este creador nunca Oye, aquí más de 12 bichos En verdad, ¿eh? Bien, bichos ¡Uh! Por el suelo también Terrestres O sea, que No hay que discriminar Unos cuantos terrestres también Ya tengo la jeringuilla Ahora que se lo pincho Al puto tonto Este inocular prisionero A ver Toma ¿Ahora qué? ¡Uh! Esa es la barra del progreso Voy a tener que repetir esto otra vez Voy a hablar con mi jefe Parece mi jefe ¡Jefe! ¡Jefe! ¿No? Espérate, no me digas Que tengo que hacer este proceso Tantas veces Que mira Mira El piquito así de barrito Que se ha rellenado La verdad que no es muy sanoso Con lo que le he pinchado, ¿eh? ¿Tiene que sigamos? O me voy Yo me voy, ¿eh? Me voy No me puedo ir No me puedo ir ¿De verdad quieres? Espérate Me voy a poner Vale ¿O no? This is This is close My friend Amigo ¿Ahora qué quieres que haga? ¡Me voy a dormir! A lo mejor me puedo ir a dormir Amimir Ah, sí Pues, vale Amimir Tira, Amimir Venga Pinchacito así De insectos ¿Ah? ¿Te recuerdas tu casa, pequeño cordero? ¡No! ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Pues no sé Tanto, tan lejos detrás de ti ¡Estás de ti, imbécil! Pero todavía Sirge No me, no me sale Eh Todo lo que creí Lo que conocías y creías Ahora son solo imágenes No, imágenes que te aparecen ahí No es como Imágenes así Pero ahora estás aquí ¿Qué estoy viendo? Hora de despertar ese pequeño cordero Vale ¿Qué es raro? ¿Raro cuánto menos? ¿13 minutos? Bueno, no Llevamos menos, en verdad Eh Esto es ¿Algo? ¿Eso estaba ahí antes? No me he dado cuenta ¡Tu cuenta basura! ¡Qué asco, my friend! ¡Qué asco! Vale, ¿estás bien? Uh, mira Le están saliendo cosas turbias Eso no tiene pinta De ser sano Espérate No me jodas Qué verdad A ver Tienes que repetir eso tantas veces ¡Jefe! ¿Has despertado? ¿Has checado a nuestro invitado? El cambio ha empezado Pronto crecerá En algo magnífico Recuerda Comete la carne buena, querido Ah, que quieran que de verdad Lo volvamos a hacer ¿Cuántas veces va? ¿Quién me ha tosido? ¿Quién me ha tosido? ¿Hay alguien aquí? No ¿Alguien ha tosido? No sé ¿Será el nuevo que vamos a traer? ¿Está fresco? No No tiene pinta de estar muy fresco No tiene pinta de estar muy fresco La verdad Esto no lo puedo abrir Bueno, pues nada Quieren que A ver Te juro que en un momento Me da la sensación de que había pasado algo Pero no ¡Jefe! Jefe Es normal que el cuerpo ese que teníamos ahí Se haya movido Jefe ¡Jefe! ¿Tú qué? Jefe Un bebé No, espérate No es el mismo cuerpo Ese ha quedado quietecito Usted no estaba ahí antes Usted no estaba ahí antes De donde han venido Todos esos sonidos No lo sé Pero vamos a comer Un poquito de comida A cambiar la nota No ¡Comamos! Uf, qué rico Perfecta Uf, maravillosísima Necesito ahora menos cerebro Esto está perfecto Esto es un cuerpo Un cuerpo de calidad En verdad, ¿eh? Ese estaba fresquísimo Ese tío se cuidaba, ¿eh? Ese tío salía todo Comía bien Sus ensaladitas Salía todas las mañanas A hacer unos Unos Así unos paseitos por el parque A echarse una No sé A correr por el parque Unos Me ha dado la sesión De ver algo Pero son imaginaciones mías Siempre son imaginaciones mías Vale, no Creo que Requiere más o menos lo mismo O sea, como que empieza muy rápido Pero de repente se ralentiza Oye, oye Estos son buenos cuerpos, ¿eh? Ya llevamos dos Atletas de triatlón Seguidos ¿He consumidos? Ha sido a gusto, ¿eh? Ahora toca el fumador, ¿no? Que va a tener los pulmones Hechos mierda El fumador alcohólico, ¿no? Los pulmones hechos mierda El hígado hechos mierda Vale, sí Lo que me ha parecido bien antes Eran estas cosas Que me ha parecido ver Como que salía algo de aquí Pero no, 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 no A ver, venga, va Intestinos malos Bueno, tiene buen hígado Un buen corazón Y unos buenos pulmones O sea, este tío no fuma ¿Cómo que he colectado Uno de doce? ¿En qué? ¿En qué momento? ¡Uy, una cucaracha! ¡Dámela, dámela, dámela! Jejeje Bichos Bichos Jefe, jefe Estoy pillando bichos Bichos A ver Bichos No sé por qué Tengo que consumir Bichos Carne Humana Para Ver bichos Un poco raro A lo mejor me lo explican A lo mejor Muy posiblemente No Bien, ya tengo la jerguilla Joder, ¿por qué me va a asustar? Se te lleva aquí todo el rato ¡Paciente, paciente! ¡Pum! Lo que hay, tío Es fabila La próxima vez no haber caído En las garras de nosotros Y lo ve Espera un momentito ¡Hostia! Que sí que va a avanzar ¡Oh, no! Y ponía que el juego era corto Y vamos a tirar aquí media hora Comiendo intestino No me jodas, hermano ¿Qué dices? Espero que estés descansando Espero que estés descansando bien Pequeño Cordero Soñando con casa otra vez Vamos a ver Recuerda Vives para servirme Ok Y para comer carne Por alguna razón Puedo escuchar tus pensamientos Eso está mal No olvides eso Y si de repente pienso en Quiero que Quiero que sueñes ¿Hay buen YouTube? Sueñes con carne Y nada más Vale, tío Yo quería pensar No sé Otras cosas Ahora despiérdate Pequeño Cordero Si puedes ¡Ah! Que puedes ver mi mente Empiezo a bombardearle Con Vaporeons Como ¡Mmm! Llegó ataque mental Llenándole la mente De Vaporeons Por fin sabrá Cual es el Pokémon Más compatible A ver Vamos a ver hoy Cómo está nuestro paciente Esta joya Por lo que veo A ver ¡Eh! Habíamos vivido El maniquí de carne De ahí, tío Jefe ¿Ha dormido bien? Esos cretinos De la superficie No saben nada Sobre nuestro trabajo Se piensan que servimos A Chitín Coño, claro Chitín es Chitina O sea, Chitina Es como ¿Cómo decirlo? O sea, supongo que Chitina Sí, bueno Chitina O sea, la quitina La quitina es el recubrimiento Es el recubrimiento Que tienen Los bichos Los insectos ¿No? Así, eso duro Así Lo sé Por el arc Porque nada Que Chitina Nos servimos Solo a nosotros mismos O sea, que esa especie Es una especie de dios Insecto llamado Chitina Bastante gracioso La verdad, no, hombre Eh, venga Visiones Para hacer la verdad La verdad de la carne Ok, tío Ay, Dios Hijo de perra Te miras de un eco, tío Porque no estás fresco Si no te comías Porque ya sabes Que no es tu personaje En algún momento Esa puerta estará abierta Pero por ahora Pues no está abierta Es lo que hay Toca comer más Eso sí Por favor Que no me haya tocado El fumador Que no me haya tocado El fumador Por favor Que sea el deportista Va Tranquilo, hermano Eh ¿Me has cambiado las notas? No Vamos a ver ¿Qué viene hoy? Unos muy buenos intestinos Un buen hígado Un buen corazón ¡Ve! ¡Va a tocar el fumador, tío! ¡Va a tocar el fumador! Te lo puedo... ¿Te puedes creer Que va a tocar el fumador, tío? ¿Va a tocar el fumador? A ese tío le han arrancado cosas, eh No es muy sano Ese hombre lo tiene que estar pasando Muy mal No sé de dónde ha salido esa tos O sea, antes creo que la escuchó también Alguien tosiendo, ¿vale? Alguien tose Es el... ¿Soy yo tosiendo? O sea, por el humo del quemado... No, 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 no Antes creo que ha tosido Sin estar quemando nada ¿Sabes lo que te digo? Esos son muy buenos intestinos Muy buen corazón Maravillosos pulmones Un buen hígado Vale, bien Así me gusta Cuando trabajo fácil, rápido y sencillo Cuando más me gusta, ¿sabes? Cuando tengo que esforzarme menos No se comen rápido Me llevo esto Corre, corre Yo me esperaba cuando ponía juego corto No, que iba a ser corto de verdad O sea Aquí llevamos ya un ratín Aquí comiendo Uh, mira un bicho Bien, ya puedo recolectar bichos Bichos, bichos Bichos Para mí, para mí Para mí Me llevo este Me llevo este También quiero este Una pizquita de este Uh, mi habitación está llena Qué bien Estos no cuentan como bichos ¿Eh? Cucaracha Cucaracha Son más difíciles de coger Las putas cucarachas Me llevo las variposas Están quietas, al menos Vale, ya tengo la shiringuilla Toma máquina Joder Aún queda hacer esto dos veces ¿En serio? No es verdad, mi mir Es que, a ver Calculo aproximadamente Por la barra que queda Que queda unas dos veces Aproximadamente Creo Tengo una pregunta para ti Pequeño cordero Vale, tío Mira, chicos Es que Me amas Espera, ¿qué? Do you show me that you love me? ¿Me muestras que me amas? ¿Puedes pensar en tres ejemplos? No sé Si tú soy lo que no puedes Ok ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy para ti? ¿Ustedes un héroe o un hermano? Eh Sé Sé Porque Sé lo que tú eres para mí Date la vuelta y toma mi mano Hora de despertar Pequeño cordero Que soy para ti Qué tremenda serie En la hora de aventuras, ¿eh? No sabíamos lo que teníamos Hasta que lo perdimos En realidad sí Sí lo sabíamos Aunque realmente De esas series de Cartoon Network, ¿no? De esas buenas series De Cartoon Network Que empezaron a ser un poco raro, ¿no? Un poquito de relleno, ¿no? Pero de repente decidieron meterle Eh... Desarrollo, ¿no? Lore profundo Eh... Guión, guión, ¿no? Que avanzaba Este tío está Cuanto menos En no muy buenas condiciones A ver dónde aparece ahora Nuestro maniquí A ver, amiguito Nuestra tarea está casi completada Bueno, amiguito no Jefe Puedo escuchar su sangre Fluyendo a través de sus nuevas venas Los cuerp... Los... Eh... Huesos creciendo En una nueva forma Los pensamientos Llegando a unas nuevas alturas Una criatura perfecta Eh... Finaliza el trabajo Ellos están aquí pronto Bien, es hora de comer ¡Ay! Lo sabía, hijo de puta Me cago en su perra Madre iba a decir A que aparece ahora En donde la comida En donde... En donde el disposa Y me lo he comido igualmente Porque no me da tiempo A decirlo He ido con demasiada ansia ¿Sabes? He ido con demasi... ¿Has escuchado eso, jefe? A ver, eso ya no soy Mi imaginación ¿Qué narices pinta? Aquí un puerco Gritando como una puerca ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Yo solo venía aquí a comer Vamos a comer Mmm... Qué rico A ver... ¡Y! Mmm... 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 Pocho Estas son los pochos, la verdad Más ligables, más del intestino O sea, que comía mucho Burger King ¿Vale? O sea, mucha mierda Y bebía mucho alcohol Vamos a ver el siguiente A mí me gustan los atletas ¿No? Que estén así bien sanos Bien sanotes A ver Están decentes Está bien Está bien Este no era atleta No estaba así muy normalito No, este es simplemente un tío ¿No? Un tío así Un tío cualquiera ¿No? Un tío que está ahí En su día a día ¿No? Vive la vida Se permite de ver Cuando un fin de semana Comerse una pizza ¿No? Sin exagerar mucho ¿Sabes? Tranquilito Vamos a ver ahora A ver Unos muy buenos intestinos Así me gusta Bien Bien Otro fumador Tío Joder con los fumadores Qué pesados ¿Por qué tanto fumador En este juego? A ver Es que hay que tener La única manera Que tengan los pulmones Hechos mierda Así ¿No? O sea O sea Que estés enfermo Por lo que sea ¿No? O que seas fumador Que es estar enfermo también A ver Uff Bueno existentino Me cago en la leche Un alcohólico Fumador alcohólico Tío O sea Tenía En En Tremenda mierda De estado en los hígados Y el En los hígados ¡LOS HÍGADOS! Los hígados Porque todo el mundo Sabemos que tenemos Más de un hígado ¿Vale? No tenemos más de un hígado Solo que aún Vale Ya está A ver ¿Bichos? Bien Ah vale Digo ¿Qué pasa? ¿No hay bichos hoy o qué tío? Joder No había ningún bicho ahí Espérate Ahora viene A ver Tengo tu razón de shiringuilla Bichos 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 Qué pocos bichos Por favor Oye ¿Habrá ¿Habrá la cantidad Justicia de bichos Para hacerme caer En una trampa? Tiene pinta En verdad Uh Tiene pinta Eh Ah no Hay bichos de sobra Pensaba que no Pero Sí hay bichos de sobra Oye ¿Qué pasará? Si voy en la forma En la forma Modo sexo Aquí No ocurre nada Ahem Bueno Vamos a Bueno pues vamos a darle Con la jeringuilla A nuestro querido Y somos amigos Aquí tienes tu gerración Paun Ve Lo que te decía Que quedaba Dos veces más O sea la siguiente Ya será la última ¿No? Venga pues a mí mire El juego por ahora No me está No sé Llevamos aquí Treinta minutos Y no hacer nada Eh ¿Dejarías este lugar? Pequeño cordero No Bueno tranquilo eh ¿Harías eso? ¿Abandonarme? No te veo capaz de 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 A causar ese dolor No sabes nada Sobre el dolor Que yo siento Vale ¿Te crees que puedo cambiar? No lo sé No mires No No quites la mirada de mí Mi nombre Eh Está En tus huesos Está marcado En tus huesos Vale tío Pero realmente No sé quién eres Mi voz susurra En tu sangre No la verdad Que sí eh Despierta Vale Este debería ser Mi último trabajo ¿No? Y después me voy Vale Me despierto Mi trabajo Mi trabajo consiste ¡Ah! Hostia jefecito ¡Qué susto cabrón! Oh pequeño cordero Mi creación es realmente maravillosa Parece que se escogía la luz Así que tengo que apagarla para él Mi pequeño dulce ángel Creado a mi imagen Dejaremos los descanses por ahora Los soldados están aquí en cualquier momento Debes de saludarlos en el elevador Ve ahora y sé bueno Oh ya no como más Oh no quieren que vea a la criatura Pero parecía que estaba incompleto ¿No? Yo creo que eso le falta a mujer en guillazo más El elevador es esto ¿verdad? ¡Ah! Mira aquí están los soldados ¡Tú! ¿Dónde está la bruja? ¡Ah! ¡Es una bruja piruja! Esta es la bruja piruja del inicio De la que mencionaba en el inicio Eh Llévanos a nuestro tributo El trabajo tiene que ser completado ahora Encontrar inmediatamente ¿Qué sois? ¿Sois bichos vosotros también? ¿Son bichos también? ¿O son humanos? Son un poco altos ¿no? La bruja piruja ¡Bruja piruja! ¡Bruja piruja! ¡Oh no! ¡Bruja piruja! ¡Oh pequeño cordero! Eh Me avergüenzo de ti O estoy apenado de ti Dependiendo del contexto Eh Mirando a mi Mirando mi forma destruida ¿Me apeno por ti? Te he fallado Mi Mi niño La fruta de nuestro trabajo Mi propia carne Mi mala carne No dejes que los soldados Le hagan daño Por favor Te lo suplico Recuerda eso y Y bueno y ¿Y qué? ¿Y qué bruja piruja? Tenías un trabajo No entrar ¿Para qué entras? ¡Ah! ¿Dónde está la criatura? Un zapo ¿Qué has hecho? ¡Encontradla! Tenemos que Tenemos que tener nuestra arma Ah vale Esta es el arma Que tenemos que craftear Pero la bruja piruja Tío ¿Se la han crujido? ¿Es aquí? Está en mi cuarto Va a estar en mi cuarto Oh Creo que está crujiendo Sí Pero no sirve de nada ¿Verdad? Porque es mi criatura Yo me quedo aquí quieto ¿Vale? Vamos a mirar el móvil Me está tanto Ya Se está cebando ¿Eh? Datos soldados No había Se ha cebao ¡Uh! Rifle Oh La ha clavado Con el rifle Llevan bayoneta Los rifles Bueno Si es como que Tiene así como un pincho ¡No! Mi maniquí favorito Lo ha prendido en fuego Hostia Se los ha crujado Bruja Ah no En verdad Que está muerta también No pues nada Se los ha crujado a todos A ver Podemos ir por aquí ahora Y me voy ¡Uh! Sí que puedo Pero quiero entrar aquí primero Para asustarme ¡Ah! A ver Me ha asustado En verdad He cumplido mi propósito Ahora que lo pienso Eso a ti No estaba antes dibujado ¿Verdad? Están todos bien muertos Vamos a mirarlo de cerca Un poco raro el bicho Así que eran muchos soldados ¿No? Bueno me voy yendo ¿Vale? La verdad que ha sido un placer He de decir Pero mi trabajo aquí Ha finalizado Me voy Me voy ¡Oh no hermano! Pensaba que el juego Se terminaba ya ¡Oh no! Bueno Vayan apuntando ¿No chicos? En el cuaderno Me van a crujir Me van a crujir Apunten Apunten ¿Vale? ¿Vale? Sigamos el rastro de sangre Es lo mejor que podemos hacer En verdad Seguir el rastro de la auténtica sangre Bueno vale Trinco Ahí cosas clavadas Yo creo que el rastro de sangre De cadáveres Es lo mejor que vamos a seguir ¿Pillar un arma a nosotros? Ya hemos visto que no sirve ¿Para qué vamos a pillar un arma? Vamos a ver en qué se ha convertido El pobre sujeto de pruebas Al que hemos estado inyectando Con bichos ¿No? Porque todo el mundo sabe Que si te inyectas bicho Te conviertes en un monstruo Uy ¿Puedo pillar esta? No No puedo pillar esa Ahí viene Ahí viene ¡A cabra! ¡A cabra! ¡Míralo! 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 ¿Era un avantis? Parecía un avantis ¿No? No, como que estaba así ¿No? Estaba como así La tierra Una carcasa Es que me suena carcasa Carcasa Pero no sé si es un forfiel ¿Sabes? Ahora es por jugar No he entendido Absolutamente nada Esto Me ha olido a porro ¡Bof! ¡Qué barbaridad de porro! Eso ha sido todo Ha sido un juego muy raro Muy raro La verdad Ya sabes Dale like Suscribiros Para más Un saludo Adiós Buenas tardes No os inyectéis ¡Bicho! Antes de terminar Quiero mandarle un saludo especial A mi único miembro del canal El Random Source Muchas gracias por tu apoyo Y recordaros a los demás De que si queréis apoyarme Extra ¿No? Siempre podéis darle al botón De unirme Y así los miembros del canal Nosotros también Un saludito ¡Suscríbete al canal!